en Antioquia. Si en el transcurso de esta semana vemos que los indicadores no mejoran, podríamos estar tomando nuevas medidas restrictivas para el próximo fin de semana. Toque de queda. Es el primer escenario en que las medidas se mantengan como quedó consignado en el más reciente decreto, con restricciones desde las 6 de la tarde y hasta las 5 de la mañana en el Valle de Aburrá y Valle de San Nicolás, y desde las 8 de la noche en el resto del departamento. Estrategia Cordeón. Este es el segundo escenario, el cual ya se había implementado en agosto de 2020, en el cual se decretaron tres días de cuidado total y cuatro de actividad económica. Esta estrategia regirá en ciudades como Bogotá desde este fin de semana. Es necesario entrar en confinamiento total, cuarentena total, por 14 días ante el gran número de contagios. Este es el escenario más extremo ante el pico más crítico por COVID-19, el cual no ha sido descartado en su totalidad. Sin embargo, se analizan las implicaciones económicas de este tipo de restricción. Gracias por ver el video.